Reiterado el saludo, ahora sí vamos a conocer pormenores acerca de las principales actividades que en materia de teatro tuvieron lugar en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, a propósito de la jornada Villanueva por el Día del Teatro Nacional. Pero con más detalles, damos paso a la periodista Celia María Reyes Casate. La jornada Villanueva vuelve teatro la ciudad de Bayamo. Talleres, conferencias, fiesta teatral, música, intervenciones comunitarias, actividades que rinden homenaje al teatro cubano. Entre las obras que se llevan a escena, resalta Cigüeñas en el Trópico del Grupo Ategua de Manzanillo. Cigüeñas en el Trópico es una obra de Freddy Núñez Estenos, el director de Teatro del Viento, una obra que ya lleva un tiempo con el grupo. Es un texto basado en las hermanas de Chejo. Es una historia de tres hermanas que quieren partir a Moscú y es una obra de Rusia, pero traída aquí a nuestra isla de Cuba. Como parte de la jornada se inauguró también la exposición de fotografías y títeres Convergencias, que refleja el quehacer de los colectivos teatrales gramenses en un intenso bregar por comunidades y escenarios diversos. El homenaje a Norberto Reyes, a quien se dedica esta vez el evento en su aniversario 50 de vida artística, fue el colofón del espacio La Escena Sin Nombre que se desarrolló en la UNIAC. Es algo que hace sentir muy bien porque es un reconocimiento, como quiera que sea, a las cosas que uno ha hecho. Uno de los momentos cumbres de la jornada será la entrega del Premio de Excelencia Interpretativa Miguel Benavides, al que están nominados varios actores y actrices del territorio. Primero, ha sido un orgullo para mí y también una responsabilidad muy grande, pero sobre todo el orgullo de que me han tenido en cuenta para esta nominación, donde hay otras actrices que son de categoría nacional de la televisión cubana, como es el caso de Yolexis. Entonces es un orgullo el verme allí junto con ella y con las otras actrices que están nominadas. Para mí ya es un premio y lo siento así, y agradecida con las artes escénicas. Cierre el año 2022 con el estreno de la obra Entrampado, una obra escrita por Norberto Reyes, el director del grupo, que además es dramaturgo, donde interpreto uno de los personajes que se mueven en la obra. Es un tipo de personaje que a mí me gusta hacer mucho, me da la posibilidad de desdoblarme, de caracterizar, de hacer un personaje con trazos bien definidos. Y por ahí, por esa cuerda, me gusta moverme. Hasta el próximo 22 de enero, esta jornada ofrecerá teatro con diversas e interesantes propuestas. Desde Videos Crisol en Granma, Celia María Reyes Casati. Y así ponemos punto final a este encuentro, gracias a Videos Crisol desde Bayamo, en la provincia de Granma. Durante este fin de semana tendrá lugar acá en la cabecera provincial, actividades en las salas teatro, también en los hogares de ancianos, en los centros de niños sin amparo filial, en las comunidades, encuentros para conmemorar esta jornada Villanueva por el Día del Teatro Cubano, y que tendrá como colofón la gala en el Teatro Bayamo el domingo a las 9 de la noche, donde se darán a conocer los premios de excelencia interpretativa Miguel Benavides. Con el saludo reiterado para todos, nos despedimos desde Bayamo.